Buenos días. Ayer lunes 14 de septiembre me desperté con la trágica noticia de que mi canal de YouTube, Los Liberales, había desaparecido. Todos, empezando por mí, pensamos primeramente que se debió una censura de YouTube, algo a lo que trágicamente nos estamos acostumbrando. Pero sin embargo, poco tardé en constatar que no fue así. Entre las 9 y las 10 de la mañana hora argentina, se realizó un ataque informático coordinado contra la cuenta de Google. Es decir, un grupo de hackers, porque no puede haber sido solamente uno, un grupo de hackers profesionales, tomó el control de mi cuenta de Google, salteándose la autentificación en dos pasos. Esto significa que, pese a que yo tengo establecido que debe enviarse un código a mi teléfono para validar cualquier acceso desde un dispositivo extraño, no llegó nada. De hecho, mi teléfono estaba apagado y, como es mi costumbre hace años, en modo avión. Y sin embargo, los delincuentes pudieron apropiarse de mi cuenta, cambiar la contraseña, el teléfono de recuperación y el correo de recuperación, tomar el control del canal, borrar todos los videos y desactivarlo. Sin lugar a dudas, esta operación costó dinero y no obtuvo a cambio ningún tipo de rédito económico. Por lo tanto, 2 más 2 es 4. Alguien estaba muy interesado en silenciarnos. Y a ninguno de nuestros seguidores puede sorprenderles esto. Desde que el 15 de octubre del año pasado, hace exactamente 11 meses, junto a otros valientes liberales me enfrenté, armado únicamente con la verdad, a una horda de feministas radicales, dispuestas a arrasar con la ciudad de La Plata, nuestro crecimiento fue exponencial. Y en estos 11 meses no sólo logramos que 220.000 suscriptores comprendan las dinámicas del poder real, de quienes realmente mueven los hilos de los gobiernos y terminan afectando sistemáticamente nuestras vidas, sino que logramos reivindicar frente a un público tan amplio, la verdadera naturaleza revolucionaria de la filosofía liberal, convenientemente enterrada y prostituida por todos los enemigos de la libertad y del ser humano, incluyendo a sus usurpadores. No sólo expusimos la absoluta dependencia de los gobiernos de Argentina, México, España y Estados Unidos a los lobbies corporativos más siniestros, enemigos del mercado, de la libre competencia y ante todo de nuestra especie. No sólo expusimos los secretos del hipócrita ocupa del Vaticano en un documental que rompió todos los récords, llegando a más de 2 millones de personas pese a sus 3 horas de duración, sino que mostramos desde un abordaje periodístico riguroso y un abordaje científico riguroso, como el encierro masivo a través del cual nos han convertido en esclavos. No tiene absolutamente ninguna base más que proteger los intereses de un grupo de canallas. Ni estuve solo, ni nuestro éxito fue mágico. Son 10 años de carrera periodística, sumado a la brillantez y a la honradez, de Martín Venegas Ortega, de Flavio Gardela, de Manu Cantero, del joven Alejo, del doctor Mauricio Castillo, de todos nuestros entrevistados y de tantos jóvenes que despertaron en mí la esperanza de seguir adelante pese a los obstáculos. Gonzalo, Jorge, Camila, Arián, Bruno, Tomás, 15, 16, 17 años y el verdadero futuro de la lucha por nuestra libertad en sus manos. Haber podido contribuir a que ellos se formen es suficiente orgullo para mí y recompensa por todo este esfuerzo. No es la primera vez que me censuran. A los 16 años, por una entrevista incómoda un Nobel, me echaron de mi primer puesto como corresponsal de Libertad Digital. A los 19, siendo el columnista más joven de Infobae, el diario digital nativo más importante en habla castellana, decidí renunciar a mi columna por la censura ante mi denuncia de los crímenes atroces del Estado de Israel contra la libertad, la propiedad y la vida de los palestinos. A mis 23 tuve el honor de aportar mi grano de arena para frenar el espionaje masivo y sistemático de la ministra Patricia Bullrich a través del software israelí Pegasus. Y, oh casualidad, rompieron todos los vidrios de mi casa. Y ese mismo año revelé la lista de políticos argentinos de todos los espectros asociados al Open Society Institute de George Soros. Y uno de los periodistas que la republicaron, Martín Licata, fue asesinado, y según el diario Clarín, el más importante de Argentina, por haber republicado la lista. Sin embargo, nada de esto me amedrentó. Y hace unos pocos meses, en la casa de mi amigo Ricardo Iorio, apareció una nota anónima advirtiéndole que si yo seguía con mi trabajo me iban a bajar. Y aquí estoy. No me mataron, pero ya no tengo canal. Y a todos ustedes, los que están mirando este video, independientemente de si les gusta o no les gusta mi forma de ser o de comunicar, les pido que tomen nota de hasta qué punto de degradación hemos llegado. Frente a un gobierno autoritario que se está tornando totalitario, y que cínicamente habla de democracia, pero responde a cada crítica con el garrote. A mí no me van a silenciar, pero necesito de su ayuda para recuperar lo que tanto esfuerzo nos costó lograr. A todas las personas que mencioné, a los cuatro editores, ese, Juanma, Fran, Lucas, a todos los que colaboran económicamente para sostener nuestro trabajo, y a ustedes, los que mirando y compartiendo nuestros programas, nos ayudaron más que nadie a crear conciencia. Actualmente Abril Fraire, partner manager de las grandes cuentas de YouTube de Argentina, Chile y Perú, está gestionando el recupero de nuestro canal, pero no hay nada garantizado. Por tanto, les pido, por favor, que en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, arroben a las cuentas de equipo técnico de YouTube, y les pidan, por favor, que recuperen el canal Los Liberales. Porque si bien ellos no nos censuraron, depende de la presión social, de la presión del público, que actúen como corresponde, y nos permitan recuperar nuestro medio. Nuestro único y principal medio de comunicación, que se ha convertido en una referencia del periodismo en la Argentina y en el mundo hispano, y que merece su espacio tanto como cualquier cadena de televisión o radio, que obtienen un trato preferencial y favoritista por parte de Google Inc. De todas formas, no nos rendiremos, y nuestras investigaciones más importantes continuarán su curso, pese a quien le pese. Tanto el documental sobre la vacuna de Oxford y AstraZeneca, altamente peligrosa, que ha generado, según Lancet, no precisamente un blog conspiranoico, 60% de efectos adversos en los sujetos de experimentación, y que el mafioso Hugo Sigman, aliado a este gobierno de asesinos, asegura que impondrá por la fuerza del Estado a todos los argentinos y a todos los latinoamericanos. Continuaremos con nuestro documental sobre Joe Biden, que se cierne como la peor amenaza para la paz y la vida de los habitantes de este mundo, y también con nuestros esfuerzos por desenmascarar al hipócrita socio de ambos, Andrés Manuel López Obrador. Y en este tiempo, en el que aspiramos a recuperar nuestro medio, seguiremos luchando desde nuestro canal secundario, youtube.com barra Nicolás Morazo, ok, así que les ruego por favor que se suscriban y nos apoyen desde ahí. Es muy importante para nosotros poder sumar al público necesario en este canal para sustentar nuestro trabajo y que nuestras investigaciones valgan la pena. Es muchísimo esfuerzo. Quiero agradecerles también a los colegas que se pronunciaron a nuestro favor. Tomás del Gentil Hombre, nuestros queridos amigos de Amos del Mundo que nos están dando el lugar. Tele B1, Emanuel Danan, Tertulias Liberales, los herederos de Alberti, e incluso, más allá de alguna diferencia menor sostenida en el pasado, Irul Anducci que se acercó con calidez y palabras de aliento. Pero más allá de que protestemos, de que todos los referentes de la comunicación alternativa pongamos nuestro grito en el cielo, si un ustedes, nuestro público, no nos ayudan, estamos perdidos. Pueden borrar nuestras cuentas, perseguirnos legalmente y, si llega el caso, borrarnos de un plumazo. Porque lo que importa, señores, son nuestras ideas y yo no soy otra cosa que un guardián del legado periodístico de Julian Assange y del legado heroico y filosófico de Mariano Moreno de John Brown, de Henry Thoreau, de Lisander Spooner, de Carl Hess, de los grandes liberales que con su vida y con su obra pusieron en jaque a la tiranía. Pero ellos tampoco estuvieron solos. Así que por favor se los ruego, insistan con que YouTube nos devuelva nuestro canal y vayan a suscribirse a nuestro canal secundario, porque durante este tiempo seguiremos emitiendo desde allí. Seguiremos dando la lucha que no tiene nada que ver con la fama ni con la hoguera de vanidades, sino con el propósito mayor de cumplir con mi deber y estar bien con mi conciencia. No importa cuántos golpes me asesten, saldré más fuerte y redoblaré la apuesta. Pero se los advierto, solo no puedo. Ayúdenme y luchemos juntos por el tesoro más preciado de nuestras vidas. La libertad, que aunque sea peligrosa, es preferible a una esclavitud cómoda y serena.